¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va a todos? Estamos acá en vivo en este martes feriado y arrancando con una triste noticia, un crimen brutal. Se trata de Carmen Luján. Carmen Luján tenía 30 años y la mató su mejor amigo. Estaba obsesionado con ella y la mató supuestamente, y así por lo menos es lo que está probando la justicia, luego de haberse entregado él mismo y llevar el arma con la que le había dado dos disparos en la cabeza. Terrible esta historia de un femicidio nuevamente. Nos toca afrontar todos los días esta realidad de tantas mujeres. Decíamos ayer 54 mujeres, ¿no? De lo que va del año. Cada 26 horas muere una mujer por violencia machista. Y lo estamos haciendo una vez por día. Realmente una vez por día tenemos 3.500. En la última década. Increíble. Y bueno, esta historia realmente conmueve porque además de ser una mujer súper joven, 30 años, estaba yendo de vacaciones el día lunes, la encontró su misma familia. Él había pasado la noche en esa casa, no eran pareja, habían dormido en habitaciones separadas. Está obsesionado con ella. Así lo dicen todos los allegados. Vamos ya mismo a Villa de Lina. Allí está Martín Candalaf junto a su familia en este momento tan doloroso en que están velando a Carmen. Ahí la estamos viendo en pantalla. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Y la historia es realmente increíble y tiene dos características que son realmente parecidas, sacadas de una película, de una serie. La primera es que la persona que termina asesinando a Carmen es su mejor amigo. Una persona que compartía cumpleaños, casamientos, que compartía todo con la familia. Y después, la otra característica que realmente llama mucho la atención a los investigadores es que aparentemente esta persona de nombre Sergio asesinó a Carmen imitando una serie de Netflix. Así como lo escuchás, Mariana. Increíble. Pero les voy a contar los detalles porque son increíbles. Las historias más terribles que nos ha tocado narrar. Esto comienza el sábado a la noche cuando Carmen estaba compartiendo los corsos, estaba disfrutando de los carnavales de caseros junto a un grupo de amigos y con Sergio. Sergio en un momento de la noche dice que al hermano lo habían apuñalado y que se tenía que ir rápidamente. Y efectivamente se va, se aleja del grupo de amigos. Siguen ellos disfrutando del corzo. Carmen vuelve a su departamento, ingresa a su casa donde vivía sola. Atención con esto. Y cuando ingresa, se da cuenta que Sergio estaba sentado en el sellón mirando televisión. Que había ingresado con una copia de las llaves que ellos no sabían que tenían. ¿No le asustó esto, Martín? Que vivía sola. La asustó, por supuesto. E inclusive esta persona, Sergio, empieza a recriminarla, a hacer una escena de celos. ¿Por qué? Porque venía obsesionada con ella. Nunca fueron pareja, esto lo aclara la familia. Pero también dicen que era... Pero esta persona, Sergio, venía obsesionada con Carmen. Decían que era como un hermano, ¿no? Para ella, la familia así lo reconoce, como un hermano en vida, decían. Es un hermano elegido, ¿no es cierto? Como amigo. Pero que nunca iba a haber entre ellos una relación porque no era atracción lo que ella sentía por él, ¿no? Y esto era algo que él, evidentemente, no quería entender. Claro, exactamente. Mariana, inclusive la familia con quien ahora vamos a hablar, vamos a hablar con María, la hermana, y con Silvio, el padre. Nos decía, para nosotros era como un hermano más. Un hijo para nosotros. Y lo que pasó esa noche fue que Carmen habla con Sergio, lo calma un poco porque él tenía ese ataque de celos para con ella. Finalmente lo deja que se quede a dormir, como ya habían hecho varias veces antes, en habitaciones separadas, por supuesto. Al día siguiente, la madre de Carmen y otra de las hermanas iban a ir a comer un asado, una especie de despedida, porque esa misma noche se iban a Cuba de vacaciones. Y cuando llegaron se dieron cuenta de que Carmen ya había fallecido, de que estaba en su habitación cuando ingresaron al departamento sobre un charco de sangre y con dos disparos en la cabeza. Ahora, ¿por qué yo te decía, Mariana, mientras nos vamos a ir acercando a donde está la familia, insisto, la hermana y el padre de Carmen, ¿por qué yo te hacía mención de lo de la serie? ¿Por qué la justicia investiga que esta persona lo hizo siguiendo, imitando una serie de Netflix? No se puede creer. Porque a él, Carmen, le decía Joe. Joe es el personaje de una serie que está en Netflix, que se llama You, en el cual el personaje principal se enamora y se obsesiona de una mujer a tal punto que finalmente la termina asesinando. Y no solo la termina asesinando, sino que ante la justicia intenta fingir que fue un suicidio. Lo mismo pasó en este caso. Sergio asesinó a Carmen y le dijo a la justicia cuando lo fueron a detener, no, ella se quiso suicidar. Dos balazos tenía en la cabeza. Dos balazos. Él dijo que era su novia, además. Martín, dos balazos. Y además tenía el arma. Además tenía el arma en el que había seis, en este arma de calibre 32 había seis balas y faltaban dos. Y dijo que era la novia. Además en ambos parietales tampoco podés suicidarte de un lado y del otro. De mucha ingenuidad. Nada. ¿Alguna vez, ahora vamos a hablar con la familia, pero más allá de esta obsesión que evidentemente todos veían, ¿no? Porque si hacían chistes con que era yo o el de la serie, evidentemente lo tomaban con humor. Nadie tuvo miedo de esto. O sea, nadie imaginó que podía llegar a tener consecuencias fatales. Ahora lo vamos a hablar, Mariana, con la familia. Pero ¿sabes lo que me decían distintos allegados con los que hablé? Que para ellos era justamente como un familiar más. Hacía siete años que lo conocían. Era muy amigo también del padre. Inclusive, les voy a dar un detalle. Esta persona, Sergio, se había tatuado acá en la muñeca las iniciales de Carmen y la fecha de nacimiento. Ah, bueno. Para poder entender un poco el grado de obsesión que tenía. Pero claro, para la familia era una persona muy allegada que nunca imaginaron que podía llegar a dañar. Hay que ponerse en esa situación también el hecho de tener una persona que es amiga de la familia. Llama la atención que no haya habido algún antecedente. Es decir, que esa noche haya irrumpido con el arma, matándola de dos tiros. La familia no reconoce que ella hubiera denunciado algo, que hubiera comentado algo de que se estaba poniendo extremadamente violento. Se había hablado de unas llamadas telefónicas. Claro, siempre lo que notaba la familia, insisto, vamos a poder hablar con ellos en algunos segundos nada más, es que siempre había escenas de celos de Sergio para con Carmen. Y Carmen le hacía entender de que no tenía por qué tener celos, porque no eran parejas. Nunca fueron parejas. Esto hay que recarcarlo. Y aunque fueran parejas, no aclaremos eso, que aunque fueran parejas tampoco. Aunque sean parejas, digo, pero... Pero claro, pero está claro que era una obsesión. De relación como para que ella la cele. Claro, o sea, había evidencia de que él estaba obsesionado, pero al mismo tiempo el cariño que se tenían y todo, no hacía pensar que él podía ser alguien peligroso. Lo que parece es que la escalada de la violencia fue vertiginosa, Martín, por lo que describís. Porque para que una escena de celos de alguien que no es tu pareja sea decodificada en un tono de te la dejo pasar o lo tomo a chiste... Sí, pero a ella le preocupó, porque ella le mandó un mensaje a la hermana. Ahora vamos a hablar con María, con la hermana de Carmen. Ese mismo día. Ese mismo día, que ahora nos va a contar, pero ella se comunicó. Ahí está María, ahí está Silvio también, lo siento mucho. Ahí te está escuchando. Lo siento mucho. Hola, Mariana, gracias. Gracias, Mariana, gracias. Qué dolor, Silvio. Te mando un abrazo fuerte, muy fuerte, y para vos también, María, para toda la familia. Entiendo el dolor que están atravesando. Primero, Silvio, preguntarte a vos, ¿qué pensás? ¿Alguna vez te dio miedo este hombre? ¿Pensaste que podía terminar así esta situación? No, 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 para nada. No, 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 no estaba nada raro. Pero, aparte, yo quiero clarificar las cosas, que nunca fue pareja, nunca vivieron juntos, nada. Yo le preguntaba a mi hija y ella me decía, no, no, son amigos, como amigos, nada más. Y el tipo no quería comprender, no quería aceptar. Me parece que estaba obsesionado a eso. Bueno, no entendés, nunca llegó a eso y tenía todo planificado. Vino así, como quedó sin laburo, porque yo soy ferroviario hace 35 años. Él laburó 6, 7 años en el ferrocarril y ahí lo conocimos. Claro. Pero no sé a dónde vive, no sé de qué familia viene, si familia bien, mala, no sé. No te puedo asegurar eso. Pero yo le abrí las puertas y tal y así que mi hija hacía un mes, se había comprado un departamento. Nosotros también la ayudamos con unos pesitos para que compre. Entonces, estuvo viviendo en casa ella. Vivió más de un año en casa y bueno. Dice, era una obsesionada para las pinturas y todo. ¿A quién le podemos dar la pintura? Y yo por ahí pequé, de buenazo que somos. Digo, dale este que anda con hambre, no tiene laburo. Unos pesos le va a servir. ¿Qué iba a pensar que me salga con eso? Así que en ningún momento fue pareja, en ningún momento vivieron juntos. Saben que gracias a ustedes, a los medios que se acercaron, porque va a tener más fuerza para que se pueda clarificar bien las cosas. ¿Me entendés? Igual está bastante... Me imagino, no sé qué te han dicho a vos de parte de la justicia, la investigación y demás, pero me parece que está bastante claro que fue él el autor, tenía el arma inclusive. ¿Qué te dijeron de la investigación, Silvio? Sí, Mariana, te cuento paso por paso, si querés. Sí, porque él, cuando yo le dije que vaya a hacer la pintura, que es inducida por mi amiga, se ve que se hizo la copia. Entonces con esa copia, ahí está, tenía todo planificado. Nadie sabía que había una copia de esa llave. Nadie sabía. Nadie sabía que había una copia y nadie sabía que era capaz de hacer tipo de puta de esas cosas. ¿Y hace cuánto fue eso, Silvio? ¿Hace cuánto vos le diste esta oportunidad de pintar la casa de tu hija, que se acababa de mudar? Decís hace un mes, así que fue en este tiempo, en este último tiempo. En este tiempo, sí, sí, era un mes, un mes y cinco días lo sumo. Yo para darle la mano, como venía muerto, yo no sabía que me iba a pagar así. No tenía idea, no, no. ¿Y cómo vas a saber? ¿Quién se puede imaginar algo semejante, Silvio? O sea, es una persona que obviamente no estaba en sus cabeles, ahora vamos a hablar con el doctor, pero más allá de eso, ¿nunca te dio la sensación de una persona violenta, digamos? ¿No te dio? No, para nada, para nada. Siempre calvajo, esa cara que tenía de nada y qué iba a pensar. Yo lo ayudé lo que pude. Y mi hija se mudó hace 20 días al departamento en casero. Entonces el tipo tenía todo planificado ya. Una que tenía todo planificado y obsesionado, porque a las dos de la mañana estaban en el corso y salió corriendo, mintiendo que le habían puñaleado al hermano. Y eso es mentira, está probado. Todo mentira. Eso fue todo mentira. O sea, que hizo llamar la atención de ella de alguna manera. Claro. Y esa es la cuartada que le tiramos abajo en la fiscalía también, con la doctora Costa. Y otra cosa que mintió, que el arma era de mi hija, que la tenía en la mochila y se quería matar. Y forzajeando, se pegó un tiro casualmente a mi hija. Eso fue lo que dijo. Hay dos versiones. Primero dice que se suicidó. Claro, el hijo se suicidó. Y después dice, no, en realidad fue un forcejeo. Y en el forcejeo salió los dos disparos, pero claramente fue mentira y se comprobó. No, no. Con la experiencia que tengo en armas, porque estuve enganchado militar, yo sé cómo el impacto, yo sé a dónde va una bala. Si forzajeaba, va al techo o va a cualquier lado. Lo único que te puede decir con un poco de suerte es pegarte en la pierna o en los brazos. Pero este, ¿cómo mientes? Segunda cortada que se la tiramos abajo, porque el tipo mintió. ¿Cómo va a ser tan certero el tipo que le pegue los mismos impactos en la silla? Los dos impactos. Siendo que una persona, cuando recibe un impacto, ya se cae, desvanecidamente. La hipótesis del suicidio es absolutamente ridícula, ¿no? Porque una persona que se suicida no se da dos tiros. Eso está claro. Mucha ingenuidad de su parte de pensar que alguien podía creer esto, ¿no? ¿Cierto? O sea, evidentemente planeó todo, pero hasta cierto punto. Después está muy desorganizado todo, ¿no? Porque, obviamente... Como se hubiera perdido el control ya de la situación. Claro. El profe diría que se precipitaron los hechos, ¿no? El profe diría que se precipitó, porque... ¿Qué pasó con el arma, Silvio? No, digo que se la llevó el arma. Yo te quería aclarar, Mariana, porque él le culpaba que era el arma de mi hija. Y resulta que es toda mentira. Cuando le hacen el peritaje, tenía seis balas, cuatro cáusulas estaban en cero. Dos cáusulas estaban ya tiradas, servidas, digamos. Claro. Y cuatro estaban intactas, sin salir. Y entonces, después, cuando va a la fiscalía y le hacen el peritaje, encima era trucha el arma. Limada la numeración y todo. Claro, robada. Y esa otra cuartada que se la tiraba. Está robada, sí, sí. Claro. Y ayer me habló el comisario de casero y me dijo que tenía una noticia. Le digo, ¿qué pasó, jefe? Dice, le añadamos la casa y había municiones, había todo, de todo calibre, de toda la marca. Y algo más me dijo, ¿viste? Entonces, no andaba en la buena. Sí. Después de que pasó la tragedia de mi hija, sale todo a la luz. Yo, si usted me decía, yo le decía directamente que no, que ni pensaba que era él. Yo quería saber si María, a lo mejor, que es la hermana de Carmen, probablemente con ella a lo mejor hablaba un poco más de esta relación con él. Si te había contado alguna vez de algún episodio de violencia o de miedo, de tener miedo por la persecución o la obsesión de esta persona sobre ella. No, de tener miedo o obsesión, no, porque ella se reía, sí, le ponía a los puntos y aceptaba la compañía del lugar como era mi hermana con ella. Bueno, él lo fue con mi hermana. O sea, ella la pasaba bien con él. Claro, sí, sí, salían a todos lados juntos, con mi nena, con amigos. Esa noche anterior a esta terrible tragedia, ella te manifiesta que él estaba ahí en la casa, te cuenta que se quedaba a dormir. ¿Cómo la encontraste? ¿Estaba incómoda? Yo recibo un mensaje de Sergio el día domingo, que ella estaba con otra persona y que hable con ella, que estaba enojado. Ah. Y cuando yo la llamo el domingo a la mañana, ese mensaje fue 9 y 47. Yo la llamo, le mando un mensaje a WhatsApp, hola flaca, no me contesta, y digo, bueno, la voy a llamar. La llamo eso a las 10 y 10, por ahí, me atiende, sí, 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 me atiende, me atiende. Ah, todavía, claro. Y ahora, sí, yo la llamo a la noche con mandaz, sí, el domingo a la mañana, que estaba contenta preparando las valijas para irse, que venía el mediodía mi mamá con mi hermana a caseros para comer con ella, que si yo había visto las fotos del corzo y del asado, porque ayer hubo, o sea, el sábado, porque ayer me decía ella, que estuvieron todo el día gente en la casa, y me dijo que Sergio, o sea, que era una persona libre, que podía hacer lo que quería, y Sergio estaba ahí, o sea, que lo dijo como para que él lo escuchara. Claro, para que él lo escuchara. O sea, que claramente... Y eso es lo que estoy hablando. No, digo, María, claramente, eso fue lo que activó la locura de Sergio, la situación de ella con otra persona, y él se creía el dueño de ella, porque podía disponer de... Pero era mentira de él. Aunque fuera verdad, no importa. Aunque fuera cierto. Igual, pero se armó una mentira en su cabeza, porque estuvo acompañado en todo momento con la gente que fue al mediodía a comer, al corzo de la noche. María, cuando ella te cuenta que él había entrado con su propia llave, porque tenía una copia de la llave, ¿eso no la asustó? ¿Qué referencia te hizo a eso? No, el mensaje me lo muestran a mí cuando yo voy al departamento, que ya estaba muerta mi hermana, una amiga que le mandó que... O sea, me cuenta ella que la mentira que usó él de decir que lo habían apuñalado de la mano y se fue. Eso de la una y pico. Y a las dos de la mañana mi hermana le mandó un mensaje a la amiga diciendo, acá está Joe. Claro. Como le decían por el personaje de la serie. Exacto. Está re loco, lo voy a calmar, dice, voy a ver si lo puedo calmar, que se queda. Bueno, le contaba a la amiga. ¿Y eso a qué hora fue? Decía María, tipo una de la jugada. A las dos de la mañana. Dos de la mañana. Dos de la mañana. Sí, porque él se retira de acuerdo como a la una y pico. No pidió ayuda, no es que fue un grito tipo, vení vos. No, ella pensaba que podía con la situación. A ver, perdón, pero si ella decía y se refería a él como Joe, como el de la serie You, se refería a él de esa manera, es porque él le había dado indicios respecto de que él le hacía, claro, de que estaba obsesionada y que hacía escenas de celos que trascendían cualquier cosa. Escenas de celos que no correspondían. Que no corresponden nunca, además. Pero le tenía mucha paciencia a ella, ¿no? Evidentemente, ¿qué era? ¿Por el cariño? ¿Por qué le tenía tanta paciencia? Sí, o sea, paciencia, maestra jardinera, una dulzura. Hacía querer y aparte de que lo veía como un hermano, le tenía paciencia a todo el mundo. Y no lo suponía violento, quizá, ¿no? Me parece que... No, 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 es que no lo demostró nunca, nunca levantó la voz, nada. ¿Vos viste alguna de las escenas de celos? ¿Presenciaste alguna o te contó con detalle algún hecho en particular? No, no, no vi ninguna escena. A ver, no violencia directa y explícita, pero una escena de celos es violenta. Claro que sí. Cualquier escena de celos en general, más allá de si no... No hay que llegar a un golpe ni a una agresión verbal para que la escena de celos en sí misma sea violenta. Digo, esto es muy importante de tener en cuenta porque después estamos hablando de que se muere una mujer cada 26 horas a manos de la violencia machista. Porque esto es un claro ejemplo de no sos mía, no vas a ser de nadie. Sí, pero nunca lo demostró. ¿Hace cuánto se conocía, María? ¿Hace cuánto se conocía? Hace siete años, del 2012. O sea que es bastante tiempo. ¿En el medio ella tuvo algún novio? ¿Tuvo alguna relación? Cuando se conocieron, o sea, siempre fue de amistad. Ella estaba de novia desde el 2012. Ella se casó, estuvo casada y estaba haciendo los trámites de divorcio. Que él aprovechó para hacer planteos que no correspondían en este tiempo. O sea, cuando ella se divorcia, cuando ella se separa, él empieza a manifestarle esto que sentía por ella. Antes no tenían ese tipo de relación. O sea, antes no, no, no. ¿Y quién le había puesto el apodo del personaje este de la serie? Esta es una serie que está ahora. Es muy nueva. Es muy nueva y hay una polémica muy grande. Yo creo que los mecanismos de imitación son conocidos en los asesinos. Y me pregunto si no habrán visto la serie juntos, si él no habrá visto la serie con ella. Sí, él la vio, ella también y la amiga también. Porque estos mensajes que se aparecieron en el departamento y la hora, todos los mandó mi hermana a la amiga que vive cerca de su casa. Pero por lo que decís María y por ese mensaje que le mandó a su amiga, ella inclusive tomó con paciencia y humor que él le hiciera una copia de la llave y se apareciera dentro de la casa. En ningún momento se sintió en peligro, ¿no? No, le hizo el reclamo. Sí, sí, le hizo el reclamo de que por qué estaba ahí adentro, de que por qué hizo la copia de la llave y todo. Pero no lo consideró peligroso, porque si no, no lo hubiera dejado a dormir. No, no, imagínate, dormir aunque estés en otro cuarto con alguien que... No, porque, claro, ¿no? Lo que pasa es que acá se dejaba la llave para que cuide cuando se iban de vacaciones. María, ella al día siguiente se iba de viaje, tenía las valijas preparadas para irse. Sí, se iba a ir a Cuba con mi mamá y mi hermana más chica, que por eso ellos la encontraron, porque se juntaban al mediodía del domingo con los amigos que también fueron al corzo para comer, para hacer la despedida por el viaje. ¿Y sabés si él estaba enojado por esta situación? El hecho de que ella se fuera de viaje a los dos, la pregunta, ¿no? Sí, Raúl. Sí, te habla el papá. Te habla el papá. No, te quería aclarar algo, porque se salteó los pasos. Va la mamá y yo le iba a llevar el coche a Casero para que después iban a tomar el avión. Ese día se adelanta y estuvieron hablando con la hija más chica a 11 y medio de la mañana y salen y llaman a un ramí, se van a Casero y ellos encuentran la cena. Si no, no se encontraba. Por ahí pasaba por alto esto. Claro. ¿Entendés? Sí, todo el día, hasta el otro día que iba a viajar. ¿Entendés? Sí, sí. El tipo tenía, para mí, tenía todo planificado. Comprar el arma robada, hacer la copia de la llave, venís y a esperarla de adentro. Para mí, que el tipo no aguantó más y a la fuerza quería hacer el uso sexual para mí. Y aparte, perdóname, Silvia, pero el detalle de que todo el tiempo, todo el tiempo tuvo el arma homicida, digamos. Desde que entra al departamento, tuvo todo el tiempo porque no volvió a salir. Es decir que el arma con el que finalmente termina asesinando a Carmen, la tuvo desde que se sienta en ese sillón y se encuentra con Carmen. Pasó toda la noche, estuvo permanentemente con... Le quería después con el arma. Claro, iba con ese fin. Martín, si es verdad, como dicen, la causa al señor, al papá, por ejemplo, que además de esta obsesión, también tuvo una actitud ladrona, en el sentido de que, al parecer, le robó los euros y los dólares que Carmen tenía acumulados. Sí, sí. Acumulado. Sí, para el viaje, para pagarle esta día ya. Está confirmado, ¿verdad? Silvio le robó, además. Sí. Sí, porque no aparece en ningún lado y el único que entró es él. Sí, encima de matar a este hijo de puta, se afana los euros y los dólares que tenía para viajar mía. Quizás se lo haría. Quizás quería también simular un robo, ¿no? Sí, un robo. Claro. O por ahí tenía intención de viajar, de irse a algún lado con la plata esa. Irse. No sé. Claro. Claro, en algún momento él le manifestó a ella, vuelvo un poco a lo anterior, si estaba enojado porque ella se iba de vacaciones o solamente era que ella estaba con otro hombre o presuntamente con otro hombre, más allá de que recién nos aclaraban que esto no era verdad, que era parte de su mecanismo perverso. Pero fuera de eso, ¿estaba enojado? No, era todo mentira. Quiero clarificar, ningún momento estuvo de pareja, ningún momento vivía junto. No, 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 no dio escena o escena, pero el tipo tenía planificado todo porque eso no lo podía hacer en par de horas. Eso tenía que planificar, encontrar el arma, conseguir un arma robada, se ve que tenía a su gente, gente mala, digamos. Porque el arma limada la usan los chorros nada más. Silvio, cuando... Sí, lo escucho. ¿Cómo te enteraste vos? ¿Te llamó tu esposa? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste de lo que había pasado? ¿Y qué pensaste que había pasado? Estaba viendo televisión, y lo que se me vino a la cabeza era él. Así nomás, sin pensar. Cuando yo me llaman llorando, mi señora y mi hija, me doy cuenta que le encontraba muerto a Carmesita. Bueno, digo, este era hijo de mil putas. Ahí se me cayó la ficha. ¿Enseguida pensaste en él? Sí. Sí, 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 enseguida. Porque no hacía notar. No notaba, pero el tipo estaba obsesionado. Y siempre mi hija lo rechazó. Yo le pregunté a mi hija, ¿qué pasa con este tipo? Y a mí, desde el primer momento, no me gustó. Ya tengo 35 años en el ferrocarril, y este tipo hará 7 u 8 años que está en el ferrocarril. Empezó limpieza, después pintando, y ahí lo conocimos. Pero no fue tan íntimo. Uno para darle una mano, para que tenga un peso. Resuelve el tipo, así lo paga. Y encima se robó los dólares, se robó todo. Es impresionante. ¿Por qué cree que Carmen era tan... Perdóname, Pampito, que te interrumpa. Sí. ¿Por qué cree que Carmen era tan confiada de él y le seguía permitiendo avances en esa amistad que ella no, digamos, correspondía de manera amorosa? ¿Por qué tan metido en la vida de ella él? No, amorosa en ningún sentido, amorosa. No, no, no. Pasó en ningún momento. Pero lo acepté, tal vez lo tenía lastia, porque siempre yo a mi hijo le inculqué que ayuden al próximo. Mirá cómo paga esto. Siento que yo le había dado la changa para que pinte todo el departamento que me hubo comprado. La verdad que no se... En ningún momento hizo... Es increíble. Sí, en ningún momento hizo notar. Entonces se había escapado, lo mató a mi hija, creo que se entregó el ciudadano de Parque Patricio, que está la villa ahí. Parque Patricio. Parece que el tipo no andaba la buena, porque para conseguir el arma... Claro, sí, sí. No es algo que cualquiera que decide, no. Sí, sí. No, no, claro. Obviamente... Entonces debe tener su gente mala también. Él intentó planificar esto de una manera... Acá está con nosotros el doctor Daniel Silva, que es psiquiatra forense. Silvio, un poco para que nos ayude a pensar qué pudo haber sucedido, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Y es un gusto tenerte con todo lo que sabés sobre estos temas. ¿Qué le pasó a esta persona? O sea, ¿cómo lo estructuras psiquiátricamente, digamos? Porque evidentemente en una persona que estaba bien, ¿no? En apariencia. Esto se llama limerencia, desde el punto de vista de la taxonomía psiquiátrica, o también llamada obsesión pasional u obsecación pseudoamorosa. Esto fue descrito hace muchos años, y desde muchos años se conoce, que es cuando un individuo inviste a otro de las características de su pareja ideal. Todos nosotros tenemos un ideal de pareja. Fantaseado, pero tenemos un ideal. Si yo invisto a X persona de esas características, me enamoro, entre comillas, de esa persona, y trato que esa persona pase a tener reciprocidad para conmigo. Claro, toda una cosa que se armó él solo. Como era ella, en la relación... Y comienzan a mezclarse los estados afectivos. Porque primero empieza como una cuestión romántica, después pasa a una cuestión más de ansiedad, más de angustia, hasta pasar a los estados de agresividad, que comienzan, como muy bien señaló Gisela, con el tema de los celos. Los celos siempre son una forma de violencia. ¿Por qué? Porque el celo es descreer en el otro. El otro me está mintiendo, le estoy asignando características negativas y el ya asignar características negativas a alguien que no lo tiene es una forma de violencia y de violencia importante. De traición, ¿no? Porque el enamoramiento, la parte que vos describías de idealizar al otro es propio del enamoramiento. Hasta ahí no es peligroso. Hasta ahí no es peligroso hasta que él ve que el sentimiento no es correspondido. Lamentablemente, el viaje y el tema de haberse quedado esta chica en el corso para su estructura mental, estamos hablando del agresor, para su estructura mental, fue el factor desencadenante. Esto tiene como tres fases. O sea, que no le hubiera creído lo del hermano y que no lo hubiera acompañado, por ejemplo. Exactamente. Pero no todos los celos son enfermos y marcan el destino de un asesinato. No, los celos es un capítulo muy largo dentro de la psiquiatría. Pero estamos hablando de los celos patológicos. Estos son celos sin fundamento. Claro, porque si no era pareja, nada. Exactamente. El primer fundamento es que no había relación. Pero, perdón, doctor, quizás tampoco se hubiera modificado este final, aunque hubieran sido pareja, porque si esta es la característica de este señor... El solo hecho que ella lo abandone, lo deje por un viaje, ya era motivo suficiente. Piensen ustedes que Fischer... No está conmigo, que no esté con nadie. Lo abandona, además. Fischer, que estudió estos casos, dijo que el 95% del tiempo, tanto del tiempo real como del tiempo psíquico, estos individuos están pensando en cómo manejarse con su pareja o su pseudo pareja o su objeto de amor. Es muy complejo. Puede ir desde un simple trastorno, por llamarlo de alguna manera, de personalidad, hasta pasar a una situación celotípica importante. Las mentiras, la planificación, todo eso no quita patología. No tiene nada que ver con la patología. Él ya estaba... Evidentemente, él tenía una patología y cualquier cosa que ella hiciera iba a intensificar esto, ¿no es cierto? Él estaba entre me quiere, no me quiere, la amo, no la amo, en realidad me parece que no me ama, pero me ama. Es todo un ping-pong, ping-pong. Pero es impresionante el juego con la serie, la comparación con la serie, porque hace poco hubo una polémica muy grande con esta serie, casualmente, por esto, porque la gente, el público que veía la serie You, empezó a ver el personaje de Joe, como una persona simpática, porque él tiene, digamos, en toda la serie, él tiene voces en off, que son sus pensamientos, y la gente y las chicas empezaron a tomarlo como fan a él. Entonces, es tan impresionante el juego que ellos tenían, como tratándolo de una manera simpática a él como Joe, y además, el show en la serie termina conquistando a la chica de la cual se le mete a la casa, la empieza, digamos, él está obsesionado, se termina enamorando, se termina teniendo una relación, pero bueno, termina en un acto trágico. Lo veo ahí a Silvio escuchando atentamente y también a María, que es su hermana, y pienso, esto de que él se fue con una mentira diciendo que habían apuñalado al hermano y ella permaneció en el corso, esto que señaló el doctor, ¿no? ¿Era una de las razones por las cuales él le reprochaba? O sea, ¿él hizo todo esto para llamar la atención de ella? No, mirá, Mariana, a mí me parece que él hizo todo prohibicado, que fue a buscar la arma trucha que tenía para matarla a mi hija. Claro. O sea, que algo de lo que pasó en el corso lo hizo a él tomar la decisión, eso es lo que vos creés que pasó, Silvio. Mirá, para mí, ¿qué crees que lo catalogo? Son enfermos mentales, porque otra cosa, para que se sientan así y mi hija no le daba bola, no le llevaba la punta en ningún momento lo aceptó. Está bien, pero lo que vos decís, Silvio, es que no fue una reacción en caliente la de él, que fue una reacción fría, calculada. Fría, fría, para pegar dos tiros a una persona. Porque él sabía lo de... ¿Qué te calmaría, Silvio, qué podría calmar este dolor tan grande, ¿no? Me imagino que la justicia, que se haga justicia, que se lo condene. Sí, que se haga justicia y se condene, que no salga, que no quede impune como tantos casos que quedan impune. Y gracias, le quería decir a ustedes, a los medios, que lo están dando y lo están apoyando para que esto se esclarezca y que no salga más este tipo. No salga más, no me va a devolver la vida de mi hija. No me va a devolver, pero por lo menos se va a hacer justicia. Pero el tema de que se haga justicia, de alguna manera, a ustedes les da cierta paz, obviamente, ¿no? El hecho de que lo hayan podido, porque él se podría haber fugado, ¿no? El hecho de que lo hayan podido detener, de que le hayan encontrado el arma, de alguna manera, ¿no? Ayuda a que esto se esclarezca pronto y pueda haber justicia, no pueda haber una condena. Mirá, yo estoy luchando también hace un año y un mes que la línea 130 lo mató a mi hijo cuando venía a trabajar en la moto. Mirá, ahora al año y un mes se me junta que me matan mi hijo. ¿Te imaginas cómo estoy yo? Ay, pobre. Estamos destruidos, no solo yo, mi familia y todo. Así que en el año y un mes perdimos dos hijos. No puedo creer, Silvio, lo que me estás diciendo. No lo puedo creer. Sí, sí. ¿Cuántos hijos tenía, Silvio? Es mucho. Tengo cuatro y ya se me fueron dos. Uno que me lo mató el 130, la línea 130, que todavía estamos en juicio y todavía estamos en veremos también. Y gracias por permitirme que lo cuente. Y ahora, Carmencita. Ay, Silvio, puedo descartar, se la tiro a la cuartada abajo porque mi hija estaba contenta, se iba con la madre y mi otra hija, se iban a Cuba. Tenía todo. Y el tipo, hijo de mil putas, le robó todos los euros y los dólares que tenía en la cartera. No sé si apareció porque todavía no volví a la fiscalía. La arma apareció, el pantalón lleno de sangre de mi hija apareció. El dinero no apareció. El dinero no apareció. No te puedo decir la cantidad porque la que sabía está muerta, pero le robó todo. Le robó todo. No puedo creerlo, Silvio. La verdad que me imagino el dolor que tenés, ya debes estar anestesiado de tanto dolor porque no hay pérdida peor que la pérdida de un hijo y que lo tengas que volver a vivir. Y tu esposa, ¿cómo está ella con todo? Es una pregunta retórica, ¿no? Debes estar destruida. Pero, ¿cómo la contenés? ¿Cómo seguir adelante? Sí, bueno, ablandalá y todo. Sí, es difícil. Si te digo que es fácil, te miento, pero tengo que salir porque tengo dos nietos y me quedan dos hijas ahora nada más, dos hijas mujeres nada más. Entonces, ¿viste? Medio difícil. Hay que ser fuerte. Todo difícil, es doloroso, tristeza, amargura, impotencia, se te junta todo. Todo se te junta. Es. Entonces, sí, sí, no sé, sin palabras, no te lo podría describir, mirá, solo el corazón y sabe lo que estamos sufriendo. Terrible, la verdad que me dejaste helada ya bastante esta pérdida y que se haya sumado a otra pérdida de otro hijo. Más que nunca, digo, justicia, ¿no? Porque vos hablabas que estás todavía en juicio por la muerte de tu hijo y ahora se suma a esto, ¿cómo ayuda cuando llega la justicia, ¿no? Para que uno pueda por lo menos hacer un duelo, ¿no? A procesar el duelo y bueno, Silvio, nosotros los periodistas hablamos mucho con familiares de víctimas y ellos se abrazan mucho a lo que vivieron, no a lo que ya no está, sino a todo lo que vivieron. Eso no te lo ha sacado nadie, lo que viviste con tu hija, lo que viviste con tu hijo, eso está en vos. Sí, pero eso, en la parte te hace bien, pero a veces caes en ese pozo que a veces te hace difícil salir, ¿viste? Porque no es fácil, porque ves sus cosas, la esperas a tal hora y todo. Mi hijo hace un año y un mes que murió y lo sigo esperando que venga de trabajar. Te imaginaba esto que es reciente. Sí. No, pensaba, ¿por qué cuesta tanto que se haga justicia con la muerte de tu hijo, ¿no? Un año es una barbaridad para un hecho que por lo que vos describís está esclarecido, se sabe perfectamente lo que pasó. Uno entiende que los tiempos de la justicia son otros, que habrá apelaciones, que la empresa habrá interpuesto los recursos del caso, pero ¿qué te dicen? ¿Por qué no hay una sentencia firme sobre esto? Mirá, con decirte que no tuve suerte, que todavía los testigos que tienen que testiguar a favor de nosotros no lo citaron. Que el juez dice que está ocupado con otra causa, sí, que después está ocupado, que tiene chorro, ¿Te acordás, Silvio? Sí. ¿Te acordás cuál es el jugado? El once de San Isidro, sí, el once. El once de San Isidro. San Isidro. Así podemos averiguar. entonces, y otra cosa que yo pienso, por ahí te he equivocado y juzgo en decirlo, que como tiene mucha plata la línea esta, mucha plata, tiene unidades nuevas, todo, que haya puesto plata, y vos viste como es, traban todo y bueno, y van tirando toda la pelota para largo, para que más o menos se desgastemos con el tiempo. Te deseo de todo corazón que encuentres paz en los recuerdos, en lo que viviste, en lo maravillosa que seguramente ha sido Carmen como hija, todo el mundo habla de ella con mucho amor, con mucha alegría, como una persona que tenía un corazón enorme. Así que, desde acá, solo podemos abrazarte a la distancia, a vos, a María, a toda la familia y pedir justicia, y ponernos a disposición en lo que podamos. Mucha fuerza. Y gracias por ayudándote, Mariana, y siempre te veo y gracias por por darme una mano en todo esto que es difícil. Mucha fuerza, Silvio. Es muy difícil. Mucha fuerza para todos. Ahora se me juntó dos temas, el de mi hijo y el de mi hija. Puro. Gracias. Mucha fuerza, Silvio. Gracias, muchas gracias. Mucha fuerza. Te mandamos un beso grande. Te rezamos por ustedes. Gracias. Gracias. Qué fuerte. Dos casas. Es increíble. A la importancia de la justicia, la importancia de la justicia. Tiene un rol social muy importante. Y después esto que señalábamos acá, no hay que tomar como natural a un tipo que está todo el tiempo celando, 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 celando. Absolutamente. Me gustaría, Daniel, que cierres el tema con una conclusión, con tu experiencia. Dos o tres pequeñas cosas. Una, me pregunto, ¿el pasaporte apareció? No sé. No. Porque uno de los motivos que desaparezca el dinero puede ser también que desaparezca el pasaporte porque el objetivo fuera que no hiciese el viaje. Ah, claro. Entonces esto hay que investigarlo. El segundo punto, tanto como señalaba Pampito en la serie, en You, como lo que pasa esto en la realidad, hay que aumentar el nivel de desconfianza en la población. Con esto de las redes sociales y con esto de que todos vivimos en un mundo que todos nos interconectamos, muchas veces bajamos defensas. Está bien lo que decís. Y no se puede tener a alguien en la casa que uno no conoce bien o que no conoce su historia o que no es sufrir. Y me parece, Daniel, digo como mensaje para todos los que están mirando, esas señales, ¿no? Esas cosas que uno ve y dice esto no me gusta, me hace ruido y sin embargo dejas pasar, ¿no? Que hay que prestarle atención porque uno tiene esa intuición. Exactamente. Alguien que te hace una escena de celos sin tener ningún vínculo más que una supuesta amistad porque la amistad también es una palabra que se ha depreciado mucho. No se es amigo en dos días ni en tres días ni en cuatro meses. Es una construcción la amistad que se va generando a lo largo del tiempo. Tampoco permite o autoriza o es o legitima que alguien haga una escena de celos. entonces este tipo de cosas hay que tenerlas en claro y ojo que este individuo es un individuo que a mi modo de ver generó, fue incrementando su tensión el tema del viaje, el tema de lo que pasó en el corso, el al otro día provenía la toma del avión digamos para irse a Cuba, desencadenó el arrebato que fue el arrebato homicida, lo cual no quiere decir ni que seas culpatorio ni mucho menos, pero es la situación tal cual se dio, o sos mía o no sos de nadie y de nadie significa no ser de la Habana, no ser de una persona en particular. Exacto, muchas gracias Daniel, muchísimas gracias Daniel Silva que es psiquiatra forense, bueno, capaz que puedas Daniel también ayudarnos con este tema que vamos a hablar ahora porque mañana va a ser un día clave, comienzan las pericias claves, las genéticas, las de ADN para determinar qué fue lo que sucedió con Natasha Hyde aquella noche en este salón de fiestas, la idea es que estos resultados ayuden a construir un poquito junto con la pericia toxicológica, reconstruir los hechos y entender qué fue lo que pasó aquella noche. Sobre todo, por ejemplo, Mariana, quieren a través del hisopado y demás cosas que ya hemos conversado aquí, quieren saber si se encuentra material genético de otras personas en sus uñas, en lo que es sus partes íntimas, a ver si hubo situaciones que salgan, si hubo resistencias que no hayan sido vistas en los hechos iniciales porque viste que se dijo que no presentaba signos de violencia. A simple vista, pero si se ve que en las uñas había... Si hubiéramos que describir un poquito qué es lo que va a arrojar estos nuevos resultados, digamos, estas nuevas pericias, qué serían. Si hay otras personas. A ver, si hay personas que no están todavía en el relato de los hechos, eso sería raro porque hay muchas filmaciones, muchos testimonios. Es una clave para constatar con las declaraciones de los testigos. Quieren ver si alguno de ellos mintió porque según los testigos nadie habría llegado a tener relaciones con Natacha en el momento en la escena del crimen. Rigoni dice no se consumó la relación. Entonces, bueno, lo que quieren ver es si hubo mentiras en las declaraciones en función del material genético que encuentran. No hemos visto en las filmaciones que son la escena de Rigoni y ella dentro de la habitación. Y de eso no hay imágenes. De eso no hay nada. Es el momento donde ella consume también supuestamente según el relato de Rigoni. De Rigoni en el baño, lo que sería su cocaína. Y después del estudio toxicológico lo que se va a hacer es un análisis cualitativo de sustancias a ver si coinciden también con el relato de los testigos sobre lo que había esa noche y cuantitativo, cuánta droga había en el cuerpo de Natalia. Acá está por nosotros y la calidad. Y la calidad. Y eso que dice Marina es muy importante porque eso determinaría si venía consumiendo antes también y no solamente esa noche como la familia también sostiene que ya estaba limpia. El tipo de cocaína consumió y el tipo de cocaína. Y no nos olvidemos que buscan también venenos. Venenos. Esto ha hecho mucho hincapié el profe Torre porque bueno, tiene que ver con si hubo algún procedimiento insidioso para generar su muerte. Es decir, la hipótesis del homicidio no está descartada y se empezaría a descartar a partir de esta pericia. Hay que ver el resultado. que nosotros lo contamos acá el día que digamos llegó Ulises de Brasil que fue directamente a su casa que fue directamente con la policía a investigar las cosas de Natacha y en ese lugar droga no se encontró. O sea, digamos, ese es un detalle importante. Él dice Ulises que ella no estaba consumiendo eso lo asegura. Está el doctor Cristian Pavón con nosotros que es uno de los abogados de la familia Hyde. ¿Cómo estás Cristian? Muchísimas gracias. A vos Mariana ¿Cómo te va? Buenas tardes. Me gustaría que nos cuentes un poco qué expectativas tienen con respecto a los resultados que vamos a conocer mañana. Bueno, mañana es un día clave ya lo venimos anunciando todos estos días y a partir de que se sucedieron todos estos hechos. Mañana ordenaron a las 11.30 en la asesoría pericial en el departamento de policía científica en La Plata para hacer las pericias como bien comentaban acá toxicológicas y de los hisopados y los restos de las muestras que se secuestraron la noche la madrugada o sea la noche del viernes y la madrugada del sábado que ocurrió lamentablemente el fallecimiento de Natacha. Bueno, nosotros como parte particular ramificada nos constituimos para presenciar ideas de transparencia a todo el análisis y estar minuto a minuto para el resultado cuando se hagan las pericias. La otra vez hablando con Ulises él no nos quiso revelar pero sí dejó entrever que estaban detrás de una hipótesis que era muy concreta que todavía no querían hacerla pública ¿ustedes esperan que con los resultados de mañana esta hipótesis que tienen que no sé si la podés contar o no se pueda confirmar? Lo que te voy a adelantar que algo te voy a adelantar es que no descartamos ninguna hipótesis bajo ningún punto de vista de hecho justo estaba acá leyendo la notificación que textualmente así fue ordenada la pericia a los peritos encargados para determinar si hubo drogas medicamentos venenos y o sustancias relacionadas con procesos insidiosos o sea que no es una hipótesis descabellada que solamente piensa Ulises y su hermana o los abogados que le gustan lo varás que la fiscalía lo pide la procuración una pregunta que ella digamos que por ejemplo entre lo que consumió pudo haber algo mezclado ¿no cierto? o sea si la intención era matarla obviamente era una manera de que no nadie lo notara ¿no cierto? de que no quedara rastro salvo por supuesto en su sangre todas estas son muestras que se le tomaron antes del entierro ¿no? vísceras, tejidos y que ahora entran en una etapa más sofisticada de análisis para decirlo técnicamente y en concreto para aclarar todo tipo de dudas y digamos dilucidar todo lo que se anduvo diciendo por las redes las muestras son las que se extrajeron el día de la autopsia tanto del cuerpo de Natacha como también muestras de los allanamientos que se hicieron de los testigos por ahora testigos del caso con respecto con respecto a lo que se denomina pool de vísceras este está todo resguardado y momentáneamente iba a estar en principio para que se haga también el día de mañana pero en principio se va a hacer únicamente la toxicológica debido a que la del pool de vísceras el 11 van a determinar para más adelante exactamente ahí incluye el análisis del útero que también está preservado que es clave para el hecho de determinar si hay material genético de un tercero exactamente o sea mejor que yo lo puede explicar un médico pero dicho en concreto para que se entiendan y los televidentes es que se extrae una pequeña porción de cada órgano y con eso hacen un análisis completo del cuerpo y que va a pasar con el peritaje del teléfono de Natacha ya tienen fecha ya se resolvió quien va a estar a cargo de esto y que esperan determinar a partir del resultado bueno hay muchas dudas con eso porque si ya está la pericia tecnológica se va a hacer con el teléfono y el análisis profundo de todas las cámaras de seguridad que se secuestraron o sea ¿cuántas cámaras había? porque hay tantas versiones sobre la cantidad de cámaras 22 16 14 90 primero dijeron que eran 10 las cámaras después 90 o sea ¿dónde estaban? 24 24 seguro nosotros dimos 24 pero quiero saber ¿es verdad que había cámaras ocultas detrás de los espejos? eso que trascendió ¿es cierto? hay cámaras que al momento había una cámara que no funcionaba que eso está determinando y se va a determinar en las pericias que no lo quiero adelantar para no entorpecer justamente el resultado de la misma seguro pero entonces podemos decir que no solamente estaban las cámaras que se veían de afuera sino que había cámaras escondidas de hecho porque esto es muy importante para saber si esa versión de que no nos olvidemos que a raíz de Velaztequi que se contradice en su declaración por una situación puntual que él dice que la cámara reflejó todo lo contrario el teléfono o sea una cosa del teléfono que no lo tenía que no sabía bueno ya todo volviendo un segundo al tema del teléfono justo que lo mencionas vos porque el otro día Velaztequi en una entrevista que dio con Mauro Viale dijo que digamos era muy importante esa pericia porque ahí va a estar todo detallado lo que había pasado con la tacha esa noche ¿por qué tarda tanto esa pericia? ya hace bastantes días es raro ¿no? ¿se demora naturalmente mucho con la pericia tecnológica? es que cuando se determinan los pasos en un proceso penal van haciendo para que no haya ningún entorpecimiento el tema de la pericia está bajo siete llaves y va a ser abierto en presencia de los peritos y esta parte que se constituyó como particular magnificado ustedes van a estar en ese momento para darle transparencia y hablando de Velaztequi y Duarte no sé si pudo escuchar la entrevista que dio con Mauro Viale las explicaciones que dio en relación al por qué a por qué había tomado el teléfono por qué lo tiró en su auto por qué digamos ocultó lo que era una prueba vital usted qué opina sobre lo que dijo lo convence no lo convence qué rol le adjudica en esta cuestión y yo como abogado lo único que puedo decir es lo que está en el expediente él en el expediente hizo una declaración como testigo donde presta una declaración o sea tiene la obligación de decir verdad si miente tiene una sanción que determina el código se determinó que se tuvo contradicciones unas incongruencias por eso se lo relevó del juramento se le tomó una declaración indagatoria y ahí el imputado no tiene derecho pero le crees que le escondió el teléfono para proteger digamos todo lo que tiene que ver con la información que tenía Natacha en ese celular o pensás que es una mentira de Duarte o sea el teléfono fue secuestrado del asiento trasero por parte de la fiscalía en persona él dijo primero que no sabía y después se ve claramente que se tuvo que contradecir porque agarró una prenda tomó el teléfono él negó eso y lo escondió él negó bueno el otro día él y su abogado lo negaron dijo que lo sacó de detrás de una pared de un lugar raro de un lugar que no entendía por qué estaba ahí el celular cuál es ese lugar donde supuestamente él dice que era un lugar donde evidentemente se guardaban cosas ¿no? hay lugares que hay puntos que queremos que nos explique Blasteki porque sinceramente es la gran incógnita que tenemos los abogados que seguimos el caso porque no se explica y cada vez que quiere aclarar es como que se embarra más no aclares que oscurece surgen más dudas ¿me comprendés? y no se condice con lo que están en las filmaciones ¿qué pasa con Rigoni? porque digo todos apuntaron a Blasteki que evidentemente más allá de que mintió y todo es una persona que no está acostumbrada a estar en estas situaciones y habrá tenido miedo y habrá declarado sin pensar que obviamente lo que estaba diciendo lo estaba incriminando ¿no? ¿qué pasa con la declaración de Rigoni? ¿cierra por todos lados lo que él dice? y están analizando los dichos porque hay dichos puntuales que bueno no me quiero adelantar tampoco una estrategia porque tampoco quiero evitar futuras posibles nulidades con respecto a ese tema pero aclarándolo con lo que me decías convencamos que los últimos dichos de Blasteki ya es lo que diga lo que importa es lo que está en el expediente es el derecho que tiene el imputado claro obviamente ahora está relevado de la obligación de desigualdad tiene un valor probatorio relativo que después el juez de garantía lo toma o no eso ya el tema Rigoni lo que señalas vos es importante porque es la persona que está sola con Natacha Jair en la escena de la muerte con la puerta cerrada es el único o sea si hubo un asesinato que es lo que ustedes no descartan la persona señalada claramente es Rigoni no hay otro en la escena misma de la muerte lo que pasa es que lo que ustedes declararon a ver si entendí bien de parte de todos los abogados es que ustedes creen que hubo una conspiración un complot que no fue una persona sino que digamos esto pudo haber tenido que ver con un plan entre varias personas no lo que no descartamos es ninguna hipótesis y tenemos que atacar todos los flacos y no dejar nada al azar pero retomando lo que dice Mariana Ulises cree eso Ulises dijo acá yo estoy convencido de que este plan creo que usó la palabra plan si no me equivoco arranca o complot arranca un mes y medio atrás de la noche fatídica eso me parece que habla de la idea de conspiración confabulación de gente reunida al efecto de llegar a un fin el hermano y la hija de Natacha no es nada descabellado no es nada descabellado por supuesto y usted vincula esta hipótesis no podemos en esta altura del proceso afirmar nada ni descartar nada doctor Cipola me gustaría saber doctor Cipola es mi socio perdón es que ya son uno hasta el seguro doctor me gustaría saber si se está investigando si hay relación entre los presuntos violadores de Natacha de Natacha y la gente de Sanadú porque de eso no estamos hablando y en los últimos audios que se escucharon de Natacha se hablaba de alguien que le había mandado un whatsapp y ella le decía al hermano que habría que investigar eso y chequearlo ¿hay algo de eso? eso es fundamental fundamental y casi condición sine qua non de la pericia de los dispositivos electrónicos que hay secuestrados en la causa pero volviendo a lo que dice Fanny usted conecta la violación con un presunto complot si lo hubiera habido porque los tiempos que dio Ulises coinciden dijo un mes y medio atrás y más o menos estamos hablando de la violación un mes y medio atrás sé que fue un poco más atrás pero sí, sí fue más o menos por esa fecha pero está conectado podría estar conectado lo que está diciendo Cristian Pavón el abogado es que esa información está en el celular ¿alguien vio el celular en estos 10 días? no desde que lo secuestraron hasta hoy ¿alguien lo miró al celular? está secuestrado en la caja fuerte del Ministerio Público Fiscal que está llevando el cuerpo de fiscales y que va a participar ahí puede estar la clave del caso en el celular y va a ser una prueba fundamental el Ministerio Público Fiscal participa de la autopsia de estos estudios perdón de la pericia sí, sí, por supuesto de las nuevas pericias también sería interesante ¿cuándo se va a hacer la pericia perdón del celular ¿tienen fecha ya de eso? no, fíjate parece que no, María no y creo que no está claro quién la va a hacer perdón, Pampi no sé hasta hoy a la mañana y la división de apoyo tecnológico segura de la policía de la provincia de Buenos Aires porque eran recelosos en relación a eso a qué peritos iban a intervenir exacto pero si la clave digamos está ahí en el celular ¿por qué todavía no se hizo? no entiendo ¿cómo puede ser? si la clave importante hay un orden hay un orden clorológico en el tema de hecho bueno hay cuestiones que ya escapan al fiscal y nosotros que estamos constituidos como parte particular dignificada que sería también de máxima importancia el histopatológico que no sabemos cuándo se va a realizar fehacientemente debido a que hay un el cuerpo forense nos habían dicho que había cerrado por falta de recursos y estaban viendo si alguna universidad o qué o qué hospital el doctor ¿qué nos podés decir Daniel de eso? salió una nota en un periódico muy conocido de alta tirada que decía que justamente los laboratorios se cerraban por una cuestión presupuestaria que nos iban a poder hacer estudios yo supongo que mañana la primer pericia que van a hacer de las pericias biológicas va a ser la pericia toxicológica que se hace que no debe confundirse con el pool de vísceras claro la pericia toxicológica se hace sobre trozos de distintas vísceras cerebro hígado corazón riñón para buscar tóxicos en general venenos en particular y medicamentos ahora Daniel contó a tu experiencia que tenés y sobre todo en toxicología qué sensación tenés vos con respecto a lo que consumió Natacha esa mezcla supuestamente digo todo supuestamente porque según la familia Natacha no consumía en este momento entonces cocaína en altas dosis según lo que relatan los testigos alcohol LSD sí según lo que dicen los testigos que acá está el doctor que va a poder digamos confirmar o no confirmar lo que yo digo hay versiones o puntos que son oscuros porque hay un testigo que dice que además consumió LSD y ahí comienzan las interacciones farmacológicas o las interacciones toxicológicas perdón y dicen también que clonazepam un minutito porque el clonazepam fue una prescripción médica al igual que dos psicofármacos más que aparentemente le habían recomendado uno es la risperidona y el otro es la levomepromacina ambos fármacos aparecen en los resultados toxicológicos porque se puede dosar la molécula digamos se puede dosar el metabolito de la molécula o la molécula entera pero si nosotros sumamos la cocaí supongamos que consumió cocaína en forma simultánea con alcohol eso da un metabolito que se llama cocaetileno el cocaetileno es sumamente tóxico para el aparato circulatorio específicamente para el corazón entonces ahí podemos entender que haya habido una falla cardíaca importante y esa falla cardíaca importante genera hacia atrás el edema de pulmón y hacia adelante toda la falla multiorgánica pero además si consumió lcd el lcd actúa inhibiendo una sustancia en la corteza cerebral que se llama serotonina que el alcohol también inhibe a la corteza entonces ya tenemos que la corteza cerebral está desinhibida por dos mecanismos por el lcd por el alcohol pero la cocaína también genera desinhibición entonces tenemos tres mecanismos que se van sumando desde el punto de vista toxicológico yo me arriesgo a decir que no es una pericia fácil y es bastante compleja porque lo único que nos va a indicar es el consumo de la sustancia si consumió o no eso en forma pretérita no la cantidad la cantidad no la cantidad que consumió no lo que vas a dosar es medio de análisis cuantitativo la cantidad de los metabolitos que queda en una de las declaraciones no me acuerdo de cual de todos los testigos dijo que ella le dijo en un momento yo consumo 20 gramos de cocaína bueno eso es imposible porque la dosis mortal de la cocaína es 2 gramos de hecho se han registrado muertes con 200 miligramos entonces 20 gramos de cocaína es imposible pero una de las cosas que nos llamó la atención cuando vino aquí Luana era ¿no? si Luana Micaela que fue la que consumió también el LSD esa noche y ella es la que menciona que Natacha consumió el mismo dice que Natacha le hizo referencia que no le había hecho efecto ¿es posible esto? exacto porque el LSD tiene un tiempo de latencia y cuanto más para que el LSD se active tiene que pasar por un pasaje metabólico que lo transforma en oxi-LCD es mucho más complejo el nombre pero vamos a ser simple oxi-LCD tarda un poco tarda aproximadamente 30 minutos 45 minutos en hacer el efecto psicodisléptico que es escuchar el sonido de los colores o ver oler los colores digamos hay fenómenos perceptuales muy importantes que eso tardan en aparecer sobre todo hasta que se metaboliza pero entonces si seguimos esta línea de pensamiento ya pudo haber consumido el LSD haber ido a recorrer haber ido a la habitación con Rigoni y que recién ahí le empezara a hacer efecto puede ser como hipótesis puede ser se puede saber digamos la dosis del LSD porque voy a decir algo claro absorbe el cartón igual en toda la superficie no quiero entrar en detalles de consumo que quizá para esta hora son escabrosos pensá que un cartón el cuadradito recibe del LSD aproximadamente 30 microgramos o 50 microgramos de acuerdo al fabricante digamos o a quien lo provea hasta 200 microgramos que es la milésima parte del miligramos o sea es una dosis muy bajita que tarda como decía Tato en tiene un periodo de latencia empezar a hacer el efecto nosotros lo que vamos a saber con una pericia toxicológica o los toxicólogos que van a hacer la pericia toxicológica van a saber si consumió pero yo les doy una noticia una persona que haya consumido cocaína hasta 28 días atrás y yo le hago el análisis hoy me da positivo no me dice hasta que día consumió lo más aproximado para saber hasta que día consumió es el pelo es el pelo porque el pelo tiene un ritmo de crecimiento establecido que es de un centímetro por mes y la cocaína o los metabolitos de cocaína se van ubicando en determinado sector de la cutícula entonces calculando a la distancia entre que está el metabolito respecto del bulbo nosotros podemos calcular aproximadamente y con un margen de error bastante significativo el lapso en que se consume ahora pero yo le hago una preguntita o sea si por lo general quien consume no consume por un lado LSD o consume cocaína ¿qué pasa si se mezclan los dos elementos? bueno si se mezclan los dos elementos se producen grandes desinhibiciones y se produce un aquelarre químico dentro de los neurotransmisores en esas condiciones estamos hablando perdón Fanny LSD cocaína alcohol clonazepam clonazepam es un inhibidor digamos es un inhibidor de una sustancia que se llama gaba o sea es una mezcla terrible una bomba yo tengo una opinión personal pero de ninguna manera es debe tener validez universal pero una persona que tiene uso problemático de sustancias llevarla a un lugar donde se consumen sustancias es disculpen la cosa tan llana que voy a decir es como a un obeso mórbido ponerle una torta de chocolate claro llevarlo a una comillona casi una instigación a la muerte y volviendo a la teoría conspirativa ¿alguien pudo planificar macabramente conociendo digamos la condición de base de Natacha esta situación para llegar a este resultado o estoy como demasiado sofisticada Marina eso escapa a mi disciplina y corresponde al doctor que es el especialista en el derecho penal ver las circunstancias que rodean el hecho si una persona con uso problemático de sustancias eso sí te lo puedo decir llevada a un lugar donde se consumen sustancias o tiene que tener una voluntad muy alta para no consumir lo más probable que consuma se entiende se entiende el punto dentro de que no se descarta ninguna hipótesis doctor estaría esta también ¿no es cierto? no, para nada y podemos hacer todas las especulaciones posibles lo único que yo puedo afirmar en primera persona como bien decía Ulises y el doctor Chipola Natacha sabía muy bien que no podía consumir ningún tipo de sustancias por un tratamiento que estaba haciendo y justamente la medicación que acá el excelso doctor le explicó obviamente me deja sin palabras porque no es mi campo pero sabía perfectamente que si consumía cualquier tipo de sustancias atentaba contra su vida y no había persona más que quiera la vida que Natacha después dejemos de lado el personaje las especulaciones la extrovertida que era la hiperkinetidad que tenía bueno son todas cuestiones y suposiciones que podemos estar hablando de acá hasta el fin del mundo lo concreto se va a saber con la pericia toxicológica y que ella sabía perfectamente y era consciente de que podía encontrar la muerte y consumir y menos la mezcla de la sustancia de LSD y cocaína mucho menos yo no soy médico y lo entiendo perfectamente y cualquier persona como bien hacía mención Fanny que tenga sentido común sabe que eso puede llegar a ser mortal Daniel en esas condiciones LSD alcohol medicamentos podía ya estar casi inconsciente y alguien ponerle introducirle la cocaína en la nariz sabiendo que eso podía ser mortal en esos 20 minutos primero tenemos que saber si consumió todo eso que es tal cual digamos en ese sentido es lo que dice el abogado y tiene razón hay que esperar la pericia que nos diga que sustancias aparecen LSD sabemos que ella no consumía habitualmente si aparecen metabolitos de LSD ya tenemos una idea aproximada de que consumió LSD pero es cierto que la mezcla de todos estos fármacos inhibidores desinhibidores algunos con acción doble que son y retardada y retardada pueden generar algún estado de perturbación de la conciencia eso es posible pero eso es objeto de determinación de otro tipo de pericias que acaban de hacer las cámaras para ver cómo caminaba si tambaleaba si no tambaleaba si necesitaba apoyarse en alguien digamos no lo podemos saber con un simple dosaje toxicológico voy a ir al móvil allí está Martín con más información con respecto a los resultados de mañana adelante Martín algunos datos mañana que son importantes y que han surgido en las últimas horas porque nosotros contábamos la semana pasada qué era lo que se iba a producir mañana cómo iban a ser los análisis y los procedimientos que se iban a realizar mañana en la ciudad de La Plata bueno en las últimas horas se ha sumado a todo lo que veníamos contando nosotros y recién comentaban ustedes que era el pool de vísceras el análisis de orina y sangre de Natacha se ha sumado a los elementos que van a ser analizados todos los líquidos que se encontraron en la escena del crimen o del hecho en el cual falleció Natacha Haidt se han secuestrado el champán el vino y demás líquidos que había en la escena y van a ser peritados el día de mañana como así también la sangre y la orina de todos los que estuvieron presentes esa noche no solo los de Natacha como decía el documento que nosotros leíamos la semana pasada sino de todas las personas que estuvieron ahí porque lo que quieren hacer es una vez que tienen los resultados de lo que tenía Natacha en el cuerpo compararlo con los líquidos que se encontraban en el lugar a ver si algún tipo de coincidencia y con la sangre y la orina del resto de los personajes que participaron en esta escena para poder también compararlos eso es importantísimo fundamental y atención con esto porque me decían fuentes muy allegadas a la fiscalía que a partir de mañana comienza una segunda etapa en esta investigación y en esa segunda etapa una vez que se conozcan los resultados que se van a realizar en el laboratorio de La Plata van a empezar y estamos muy cerca de empezar a conocerse las primeras imputaciones no quizás directamente por la muerte de Natacha sino por por ejemplo el hecho de haber llevado la droga hasta el lugar en el caso de la persona conocida como Voltio y en el caso de la muerte y yo preguntaba por el tema de las cámaras perdón Marí preguntaba por el tema de las cámaras porque digo si se comprueba que había cámaras escondidas detrás de los espejos que filmaban a la gente que quizás tenía sexo en esas habitaciones y después las usaban para extorsionar acá tenemos muchos delitos tentativa de extorsión si es que nadie denuncia haber sido extorsionado en ese contexto el tema del proxenetismo algunos se animan a hablar de trata incluso y bueno después las cuestiones vinculadas al encubrimiento en sí si finalmente lo que se vio fue una escena de crimen pero fuera de eso el suministro de droga gratuito y convengamos es raro y le pregunto también al doctor es raro un lugar con tantas cámaras un salón de fiestas es raro todo es muy raro todo es raro tantas habitaciones tantas cámaras es realmente todo extraño realmente no estamos por eso no descartamos ninguna espótesis y en la medida que se dieron las circunstancias lo hemos dicho la manera de que se le encuentra cocaína de la nariz era de una manera muy inusual burda digamos hasta grotesca no encuentro la palabra es una persona que aspira en las fosas nasales claro se veía mucha cantidad digamos eso es lo que está haciendo referencia Martín querés agregar algo no simplemente esto con respecto a lo que decía Marina digo otro de los delitos también si se comprueba que existió prostitución esa noche por lo que mismo contaban a los otros testigos Luana lo desmintió con nosotros pero bueno el resto dice si yo tuve sexo a cambio de dinero con Luana bueno el hecho de facilitar el lugar para la prostitución también puede caber un delito para la persona que era la dueña de ese lugar que es esta persona Rigoni Luana acá lo desmintió dijo que no había sido desmintió eso pero sí aseguró que digamos contó que él le daba dinero sí no contó acá que le daba dinero negó que era prostituta pero sí reconoció que le daba dinero vos accediste a la primera declaración de Luana antes de haber sido convocada nuevamente y en la primera declaración por lo menos en el trascendido periodístico ella reconoce la situación después digamos en off lo que cuenta es que medio presionada por Velastiki que la había puesto en este contexto Velastiki dice esto no al otro Volteo 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 inclusive ella hizo referencia que Volteo le pedía que dijera que era prostituta eso eso es algo que realmente no se habló pero él estaba muy preocupado porque ella dijera eso y ella decía yo no soy prostituta bueno esa es una de las causas por las que algunos abogados con los que he conversado puede generar una situación de complicación absurda de gente que intenta tapar otras cuestiones y termina totalmente enchastrada con la muerte de Natacha otra cosa que dijo acá Luana era el nivel de vida que tenía Volteo digamos que era un tipo con mucho dinero que tenía una casa muy linda que no se le conocía a trabajo claro que se supone que era electricista y cantante no la droga no la casa linda no es justamente Volteo tiene una casa que queda atrás de Sanadú y es una casa que está derruida es eso es lo que había dicho Luana Luana y bueno habrá parecido linda yo estuve pero no es una casa que realmente está muy pero muy mal él vuelve a la escena del crimen Volteo vuelve al lugar para retirar la campera que se había olvidado Luana dice haber tenido sexo con Luana Luana lo confirma luego es raro que te vayas de una situación así él dice no haber sabido que estaba muerta Natacha inclusive ahí hay una contradicción también porque lo que declara Volteo es todo lo más raro es donde los investigadores más le llama la atención más allá de que ver pero yo creo que tiene que ver también con lo que dice Natacha de que bueno él fue el que fue a buscar la droga él fue el que supuestamente trajo a las prototiputantes como que hay un montón de delitos que lo rodean más allá de si tuvo que ver o no con la muerte de Natacha ¿quién va a comprar cocaína? también mañana va a ser un día importante entonces con todos estos resultados Martín nos vas a estar informando muchas gracias como no muchas gracias le quiero agradecer al doctor Daniel Silva también y al doctor Cristian Pavón y bueno estaremos por supuesto atentos mañana a las pericias muchas gracias y acá a disposición gracias doctor también bueno nos tenemos que ir a la pausa pero antes de la pausa vamos a contarles un poquito de qué vamos a hablar en el bloque que viene esto es increíble la justicia autoriza ¿qué pasó? ¿cómo no? te perdonaron la vida Tato eso es porque lo quieren Tato Yang entró gateando al estudio señoras y señores lo vi con los ojos la próxima merece un scratch no era una imagen yo no me la voy a poder sacar de la cabeza pero se vio se vio algo no se vio nada la gente no lo vio pero yo lo vi lo vi para contarlo por fin llegó el nuevo Bajio Pronto sin azúcares agregados tan ricos y con tanta fruta como antes pero sin azúcares agregados naranja manzana multifruta y durazno con menos de la mitad de calorías vienen en base de litro y 200 centímetros cúbicos Bajio Pronto el mismo sabor ahora sin azúcares agregados mucha más fruta y salud en tu vida muchas gracias Bajio Pronto muy bien bueno te recordamos que vamos a estar hablando en instantes nada más de lo que ha decidido la justicia autorizar a Maradona que ingrese a la casa de Claudia a su departamento para auditar el tema de las camisetas los trofeos todos los objetos que reclama Maradona enseguida Marina me amplias toda la información y tenemos también la contraofensiva de Burlando lo que se viene a partir de esta medida cautelar te digo se lo llevan los demonios ahora vamos a contar todo Simons en apoyo a Fundación Sedacá te ofrece la almohada Simons Spa con un 70% de descuento acercate hoy a un local Simons y viví más despierto mira Simons para vivir más despiertos muchas gracias Simons nos vamos a una pausa y enseguida te contamos todo ya venimos aquí estamos de regreso como te contábamos antes de ir a la pausa la justicia autorizó a Diego Armando Maradona a ingresar al departamento de Claudia y auditar el tema de las remeras y los trofeos ¿cómo es esto? es una historia increíble me parece que es la declaración de guerra final de Maradona a Villafañe recordemos que esta causa hace tiempo se está dirimiendo en los tribunales que la justicia penal le dio la razón a Claudia en dos instancias y la verdad que ya la dábamos por resuelta estamos hablando de los 458 objetos básicamente los recuerdos de su etapa futbolística las camisetas del mundial 86 del mundial 90 la boina de Fidel lo del Napoli bueno todo eso la justicia que fue parte del museo itinerante y bueno la justicia entendió por lo menos en lo penal que ese material es de Claudia Villafane porque está en su poder y porque lo resguardó todos estos años pensamos que estaba cerrado por un lado Morla apeló esta decisión de la justicia ante la corte suprema nada más y nada menos y por otro lado iniciaron el camino civil la acción civil y como medida precautoria como medida cautelar la justicia dispuso esta vez en segunda instancia porque la jueza en primera instancia le dijo que no a este pedido de Maradona pero la cámara dijo que sí por unanimidad y se trata lisa y llanamente de una suerte de allanamiento allanamiento de Morada con la fuerza pública con un cerrajero Mariana si es necesario si ella decidiera no abrir la puerta y esto digamos que está fundamentado en la necesidad de acreditar el estado de conservación de los bienes que todavía son parte del litigio ¿se las van a llevar? ¿se las van a llevar? no, no, no van a acreditar solamente van a ver van a auditar si están bien si están conservadas si están en buen estado ahora lo que me dice Fernando Burlando es Claudia tiene sentencia a su favor pudo haber dispuesto de los bienes no sé si están en la casa de Claudia no sé si no los vendió no los regaló lo cual es casi una declaración de verdad pero puede ser que entren y no haya nada en la casa de Claudia podría ser perfectamente que entren a Villa de Voto y no haya absolutamente nada Burlando dice no debería pasar nada porque ella no tiene obligación digamos de demostrar la calidad o el estado de confianza que nos viene ¿cuántas asociaciones más va a tener que pasar Claudia Villafañe digamos por este hombre? eso que vos decís hasta que deje a su novio ay, a Tayana yo no lo permití te salí de adentro Mariana pero que es así si todo es una cuestión de celos si mientras ella está en pareja para mí Maradona se la tiene es increíble esa es la teoría de Claudia ladrona le dijo ahora de todas formas si no fuera el apellido Maradona se llegaría a esta instancia bueno esto es lo que dice Burlando incluso vamos allá y dice ya veo animosidad contra Claudia en tanto mujer ya veo violencia contra una mujer de parte de la justicia les voy a poner un extracto de audio de Fernando Burlando porque acá Tato siempre me dice que soy una exagerada no lo digo yo no mates al mensajero lo dice Burlando escuchen este fragmento y escuchen el final cuando califica el poder de Maradona sobre la justicia y cuánto le importa lo que consigue Maradona la justicia esa es la justicia que tenemos además eso es una medida la estamos viendo loca yo creo que los jueces ya tienen que empezar a evaluar si esto no es un acto de violencia y no están de alguna manera avalando la violencia de género porque ya la justicia se expidió dijo que eso era que no había delito que lo tenía Claudia y es de Claudia entonces hay cosas que no son necesarias pero bueno seguimos en la lucha lamentablemente sigue no para yo quiero no me preocupan las acciones judiciales de Maradona que hace menos daño que una mariposa ¿te gustó la de la mariposa? sino la calma y la paz de Claudia ¿viste? ya está ya está le devolvió con la misma moneda de mariposa él cree que todo esto es para jorobar a Claudia para digamos arruinarle los nervios la vida y para de alguna manera poner palos en la rueda en lo que considera algo jugado ya está pero aparte se la justicia a ver Mariana nosotros hemos hecho las coberturas en este programa yendo a buscar a Claudia a la justicia hace como dos años que venimos con este tema y si la justicia ya falló y digamos él en su momento se las había regalado a ella todos estos elementos porque viste que Maradona es esta te regala después te pide hay que ir para atrás y acá todo se desata con los celos y al principio tratamos de entender que era por otras razones y todo pero realmente tenemos que pensar que hay algo que se le despertó a Maradona una bronca muy fuerte y empezó a cuestionar todas las actitudes de Claudia desde el momento en que ellos no estuvieron más juntos él tiene una cosa clánica y de harem con sus mujeres es como si no las largara llama la atención que de hecho llegó a poner en riesgo la relación con sus propias hijas exactamente y esto digamos que no arranca acá arranca mucho más atrás con las primeras auditorías cuando él manda auditar los bienes de Claudia Villafañe y lo hace en estricta correlación no digo con la aparición de Jorge Tayana porque la aparición en el día anterior con la foto aquella foto que fue tapa de revista Paparazzi donde se ve a Tayana en un muelle con Benjamín su nieto y ahí se despierta la ira de Maradona manda a investigar a Claudia empieza a decir públicamente que con su dinero estaba financiando la camioneta de Tontín lo pongo entre comillas usando el dixit de Diego que con su dinero estaba financiando los viajes y bueno esto termina la primera auditoría en el hecho de que Diego revoca los poderes de las hijas para operar sobre sus bienes y que compraron departamentos también en Miami que también digamos hay un tema legal en Estados Unidos hoy con una catarata de denuncias y la más importante es esta que apunta Pampito que todavía se dirime en los tribunales de la Florida por aquella compraventa de propiedades que él decía no saber me voy con Nacho Juliano que tiene más información adelante Nacho si Mariana la verdad que es información de último momento la que estamos compartiendo y es realmente muy importante lo que resolvió la justicia porque el propio Maradona ustedes lo decían puede volver a pisar el famoso departamento de Segurola y Habana el recordado departamento que citó en una que otra frase citando a alguien a pelear allí lo cierto es que los escuchaba atentamente y quiero ahora repasar lo que es textual la resolución de la Cámara Civil para entender esto que decía Marina con respecto a que el objetivo final de este allanamiento es comprobar la existencia de estos objetos los que dijo Claudia ante la justicia tener y ver el estado de cada uno de estos objetos a ver tenemos el documento que hemos compartido con producción para leerlo juntos que dice que desde el tiempo transcurrido desde la indagatoria la imputada es decir a Claudia se impide tener por satisfecho el conocimiento de la actual ubicación de las mismas ya sea las camisetas los trofeos los botines y su estado de preservación y no puede entenderse que la exhibición de las cosas pueda suplirse con lo manifestado es decir con lo que ha manifestado ante la justicia Claudia entonces será Claudia la que deba exhibirla y ahí da lugar también a que puede ser hasta el propio Morla como apoderado de Maradona quien pueda llegar a ingresar al departamento se espera una fecha Mariana se espera un día se espera un horario así que tenemos que estar atentos para de alguna manera ser testigos porque va a ser sin duda una nueva bomba en esta guerra ya de divorcio entre Maradona y Claudia y ahora también con respecto a lo que mencionaban de la guerra judicial de los departamentos en la Florida en Miami específicamente hay otra novedad con respecto a este tema otra novedad judicial y es que se estimó la justicia estadounidense termina confirmando que se debe decidir la situación legal allá en Miami porque las sociedades son de Miami porque el dinero mal habido que denuncia Maradona que ingresó Claudia para comprar estos departamentos es en Miami y que entonces todos los testigos e inquilinos de estos departamentos están viviendo en Miami y se le negó entonces que la causa venga acá a la Argentina que es lo que pedía justamente el abogado burlando por último hay también unos cheques Nacho me parece ya había habido un revés en ese sentido para burlando que quería traer las actuaciones acá y esto sería ya una confirmación del equivalente a la cámara y sumaron y sumaron evidencia también en este sentido porque claro durante el juicio en Estados Unidos Claudia manifestaba que ella no tenía cuentas en el exterior que no tenía cuentas en Estados Unidos específicamente Morla haciendo la defensa de Maradona con el letrado que lo representa Maradona en Estados Unidos sumaron a la causa dos cheques firmados por Claudia Villafañe dando cuenta o dando a entender por lo menos así lo cree la defensa de Maradona que entonces sí tiene cuentas a su nombre y esta es la evidencia que aporta la causa Morla diciendo que Villafañe Claudia tiene ahora entonces cuentas en los Estados Unidos y que está faltando la verdad allá en el juicio que todavía no termina y que se espera que tenga una resolución pronto por lo menos este año Mariana Mariana lo que vos decías recién que Diego hace todo esto por celos o porque Claudia está con otra pareja también se lo hizo en su momento a Verónica Ojeda no sé si se acuerdan cuando Verónica Ojeda tenía un novio la quiso sacar de la casa que tiene en Ezeiza la casa esa que es muy grande que es muy conocida que hemos ido mucho a hacer coberturas él le quería quitar esa casa en su momento también le hizo lo mismo que le está haciendo hoy a Claudia se lo hizo a Verónica Ojeda la única que la metió presa a Rocio Oliva no 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 iba a decir otra cosa que la única que zafó de las auditorías fue justamente Ojeda porque cuando se pelea con Diego y digamos termina su estadía con él en Dubái le devuelve las cuentas todas y cada una de esas cuentas tengo los certificados ella la administradora devuelve todas las cuentas y es la única que queda fuera de la auditoría inglesa ojo que si primero mi pésame para los jueces que intervienen en este despelote a todos ellos mi pésame una cuestión es importante que hay que dirimir no fuera broma si la cámara está autorizando una auditoría es que para la justicia no está totalmente firme que estas camisetas estos trofeos sean de clave de Villafuena que es Maradona pero más allá de eso los jueces no son todavía totalmente de clave de Villafuena es verdad que son unos fallos que ni vos ni yo conseguiríamos Mariana exactamente o sea bueno le cayó el Maradona quiere ver las camisetas y bueno déjalo que vean y además el viernes pobre Claudia estuvo el viernes viendo a Luis Miguel estuvo digamos feliz de la vida festejando bailando y después hoy se desayuna con todo esto igual es el allanamiento más anunciado del mundo demasiado anunciado para hacer un allanamiento sorpresivo tal cual van a esperar tirarlos con masitas ¿no? o sea bienvenidos este bueno estoy vestida de chair en el día de hoy miren que lindo lo que tengo puesto muy lindo con estos zapatos camel de Sarkani que quedan bien con todo y esta tela que se usa muchísimo este es verde seco verde militar que se yo verde no verde verde más ingles más ingles ostensión tiene tanto ya con la mención para mí es verde y ustedes siempre y el de arriba bordo 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 cerramos el bordo cerramos el bordo gracias Cher por la ropa divina y de Mechigaray las arbolitas que tengo puestas muchas gracias bueno hasta aquí hemos llegado en este martes feriado disfruten el feriado que es un día hermoso y mañana nos volvemos a encontrar siempre en vivo por supuesto gracias chau 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 Gracias por ver el video.